Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del primer comando militar regional, el 6 de enero de 2023, retuvo a dos ciudadanos nicaragüenses, quienes trasladaban 21 paquetes de marihuana, con un peso total de 9.623 gramos, mediante servicio operativo en la comunidad San Pablo Abajo, municipio de Murra, departamento de Nueva Segovia. La droga incautada y los retenidos fueron entregados a las autoridades correspondientes, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.